bien amigos aquí les vamos a enseñar lo que es una falla eléctrica lo que en el caso de este carro este el carro se quedan prendidos las medias luces se quedan cuando se quitan la llave se quedan prendidos vamos a ver el carro está le quite toda la llave está apagado veamos lo que tiene esta luz si miren esta es la falla que tiene este el carro está apagado entonces tenemos una falla aquí lo que es del carro entonces veamos vamos a en primero este es un nissan centra 98 vamos a chequear prendido el carro ahora veamos la reacción ok lo primero que vamos a hacer tenemos este problema que se queda prendido la media luz lo primero que vamos a hacer le vamos a quitar y vamos a chequear los fusiles los fusiles están acá normalmente todos los traen acá entonces vamos a chequear los fusiles y ahorita vemos ok amigos aquí ya chequeé todos los fusiles fusiles ya están chequeados no tienen ningún problema entonces ninguno este fusil está quemado entonces ahora cuál es el problema las luces se apaga todo apagamos todo el carro y sigue prendido la luz si escuchan ese ruido está prendido y quedan prendidos lo que vamos a hacer ahora ya chequeamos todo afuera lo que está todo todo está bien todos los fusiles y todo lo más probable que sea de esto sería otro sería esto la palanca de direccionales este sería otro palanca de direccionales puede ser que ser que sea esto para eso necesitamos comprar otra palanca y puede que sí este sea la falla si los fusiles todos también todo está bien ya chequearon todo está bien este lo que pasa esto no prenden las luces afuera tiene la falla que no más prenden la luz es alta y si 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 vas de noche y le das no prenden las luces no más van a prender las luces altas entonces si eso tiene el problema tu carro puede que sea la palanca no está trabajando y esto lo puedes comprar en autopartes o en un jonque puedes otro carro que no sirva que es del mismo año puedas buscar la palanca y quitar la palanca entonces vamos en este caso este vamos a comprar la palanca bueno voy a ir a comprarlo en un jonque donde ven en carros despedazados allá voy a buscar la parte esto que ahorita les voy a enseñar bueno ya ya tengo la parte amigos ya compré la parte así se mira nomás trae lo que es dos tornillos aquí si ven nomás trae dos tornillos hay que desarmar el tablero se quitan los dos tornillos y esto y esto y ya está ya tenemos la palanca ahora lo vamos a desarmar y vamos a instalarlo y vamos a ver si sigue haciendo el mismo problema ok vamos a primero vamos a sacar que son los tornillos tiene 1 2 3 y 4 quitando los tornillos vamos a quitar esto a empezar a quitar ok estamos sacando el último tornillo que tiene acá y ahorita vamos a ver ok ahí ya sacamos vamos a sacar retirar el tornillo ahora lo que sigue vamos a abrir lo que es esta tapadera que tenemos aquí nomás se jala para arriba no lo vayan a jalar para acá o lo pueden quebrar este nomás este se jala para acá y sacamos esto esto dejamos esto para bajar para subir esto vamos a quitarlo con mucho cuidado para no quebrarlo vamos este son los tornillos 1 y 2 tornillos vamos a quitar el tornillo amigos si esta es la falla normalmente es lo que pasó en este carro que el carro se quedó prendido las medias luces apagado prendido el carro la luz sigue prendido y cuando prende las luces no prenden las normales normal la luz salta y pues así con luces saltas manejar de noche es probable que te den un ticket te pare la policía o lo que sea pero ya ya quitamos los dos tornillos ya quitamos los dos tornillos ahora lo que vamos a hacer es quitar esto y quitarlo fácil y aquí tiene la palanquita si no lo pueden quitar con ayuda de un desarmador lo sacamos con mucho cuidado tratar de no quebrar la ahí está ya tenemos uno vamos a sacar el otro lo que tenemos aquí ok vamos a ver si esto todavía sigue el problema bien ya quitamos esto ahora vamos a quitar esto lo que es está poquito duro quitamos con poquita fuerza tenemos con mucho cuidado de quitar cuando la hora que quitamos esto quitamos agarramos la palanquita esta para churrarlo con más presión que se pueda y jalarlo para afuera, no le vayan a jalar los cables porque entonces si, van a estar ocupando otra parte de esto ok, ahora vamos a poner lo que es el otro, este es bueno, yo pienso que este es el problema, por eso que ya no trabaja, las luces se quedan prendidas, pero esperemos que si a ver como nos va, vamos a ponerle el otro vamos a instalar el otro que tenemos aquí recuerdo, esto no es nuevo lo fue a agarrar en un junket donde venden este, carros en partes, lo fui a quitar y ya lo traigo para acá vamos a ponerlo, instalarlo y ya lo tenemos, ahora vamos a ver como, vamos a ponerlo para atrás vamos a ver como ya quedó y bien, como vieron amigos si prendió si prendió la media luz prendió la luz que es normal luz alta, prendió el problema fue esto ok, vamos a hacer ahora todos los procesos lo mismo ahora si escuchan eso ahí está ahora si el problema fue esto la la palanca de las direccionales ahora ahora con la vieja hace esto ok ahora vamos a poner lo que es la vieja si van a escuchar la diferencia que hace ahí está ahí está amigos ya no da más se queda premio y ahora con la otra que trajimos ahora con esta vamos a probar esta es la que trajimos vamos a instalarlo y taran este es el problema amigos bien ahora si trabaja normal ahí tenemos las luces ya prendidas vamos a ver si es cierto ok ahora lo que como ya quedó amigos la falla si fue en esto ahora entonces lo que vamos a hacer es poner todo para atrás otra vez acomodar de nuevo ahí está vamos a poner los tornillos vamos a poner los tornillos aquí y luego vamos a poner esto y esto es todo amigos espero les haya gustado el video suscríbanse a mi canal para para más videos y voy a estar subiendo más videos de que videos quieren voy a seguir subiendo los veo en el próximo video amigos